Tener suficiente capacidad de almacenamiento de agua en los hogares y negocios es importante, sobre todo en la época de estiaje. En los hogares depende del número de miembros de la familia, que en promedio es de 3.8 personas por inmueble y la rotación que corresponda a su colonia. La Comisión Nacional del Agua recomienda una dotación de 150 litros por habitante al día, de modo que cuatro integrantes de una familia requieren cada día 600 litros de agua. Según la rotación que corresponda a su colonia, dicha familia requeriría tener una capacidad de almacenar al menos 1.200 litros de agua, más un volumen adicional como reserva ante cualquier incidencia. A pesar de la importancia de contar con suficiente reserva de líquido, existen viviendas con tinacos de apenas 750, 600 y hasta 400 litros, por lo que la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas recomienda aumentar la capacidad de almacenamiento. Además, recomienda a los usuarios verificar su tinaco por lo menos una vez al mes, para asegurarse que no haya fugas, pues es común la falta de hermeticidad que genera derrames de agua, la cual puede apreciarse en humedades y sarro al exterior del contenedor. Asimismo, recomiendan a la población lavar y desinfectar el tinaco dos veces por año, a fin de que sea un espacio que garantice la calidad del agua.